Gracias, señor presidente. Señorías, si algo caracteriza nuestra época es que nos hemos declarado la guerra nosotros mismos. Una guerra contra el planeta y contra el clima, una guerra contra el de al lado, que es un recurso del que valerse o un competidor al que pisar, y una guerra contra cada uno de nosotros, contra nuestros cuerpos y nuestras mentes. Y esta guerra la estamos perdiendo porque esta guerra solo se puede perder. Por eso millones de personas sufren y por eso cada día 11 personas se quitan la vida en nuestro país. El modelo actual de sociedad no se sostiene porque es ecológicamente inviable, porque es socialmente injusto, pero también, y atrevámonos a decir la verdad, porque es psicológicamente insoportable. Si mañana desaparecieran las benzodiazepinas, el alcohol, la cafeína y los antidepresivos, España colapsaba. Y lo sabemos todos aquí. Y, sin embargo, hacemos como si no pasara nada, como si fuera normal un modelo que solo subsiste con toneladas de psicofármacos. La inmensa mayoría, todos en algún momento, no podemos más. Nos rompemos. Tenemos la sensación de no hacer o no ser nunca suficiente. De tener la culpa, de no estar a la altura o de no encajar. De hacernos daño o de hacérselo a quien queremos. De vivir al ritmo frenético de las pantallas. De vivir bajo la dictadura sonriente. De una ideología del éxito que esconde por debajo mucha soledad, que esconde muchas frustraciones, que esconde mucha angustia, mucha ira y mucha pena. Pero nos equivocaríamos si esto lo viviéramos como una suma de casos individuales, que se multiplican porque sí, este malestar no te pasa solo a ti. No es solo una condición individual. Es también una condición de época, la nuestra, la época del malestar. Y este malestar tiene que ser politizado. Yo sé que ahora está de moda decir que no hay que politizar las cosas. Cuando alguien dice que no hay que politizar las cosas, está diciendo que las vivas solo, que las vivas en silencio y que las sufras solo. Politizarlo es decir que tiene causas, que tiene soluciones, que de estas se puede salir, pero que no se sale solos, que se sale juntos y como pueblo, que un país es lo que te cuida cuando no cuida a nadie más de ti. Se trata sin duda de un fenómeno que tiene muchas causas. Vivimos cada vez con menos tiempo para nosotros y para quienes queremos. De casa al trabajo y del trabajo a casa con la atención colonizada por las pantallas, sin espacio ni tiempo para las cosas que de verdad nos gustan. Estamos cada vez más comunicados y, sin embargo, cada vez más solos, sin saber cuidar de nosotros ni hacernos cargo del resto. Vivimos cada vez con más miedo al futuro, a tropezar y no levantarnos, a la precariedad, a no poder levantar proyectos de vida, a no tener nunca nada estable en la vida. Una política del siglo XXI se tiene que hacer cargo de esto que nos pasa o no se hará cargo de la época. Se tiene que hacer cargo del derecho al tiempo y el derecho a la pausa, a parar, porque nadie es libre si no tiene tiempo. Se tiene que hacer cargo de una renta básica universal que garantice el derecho a una existencia libre, libre del miedo a final de mes, libre del agobio, libre de no saber si vas a poder pagar un techo, libre de no saber si vas a poder formar una familia. Y se tiene que hacer cargo de un radical reparto de la riqueza para que la tranquilidad no dependa de tu herencia o de tu código postal. Es cierto, sin embargo, que una sociedad más justa, más democrática y más libre no acabaría con el dolor. La vida seguiría doliendo porque es consustancial a nuestra condición humana. Pero, mientras tanto, podemos hacer mucho para democratizar el derecho a la ayuda. La vida no tiene por qué doler tanto y a tantos. No tiene por qué haber tanta desigualdad en el reparto del dolor y tanta desigualdad en el reparto del consuelo. Es verdad que el dolor no entiende de clases, pero la ayuda, el derecho a que te ayuden, sí entiende de clases. Son quienes llevan vidas más duras quienes tienen más dificultades para ponerle nombre a lo que les pasa, para recibir ayuda para afrontarlo, para recibir herramientas con las que hacerse cargo. Y eso cuesta dolor y cuesta vidas, aunque a menudo sean dolor y vidas que se cobran y se sufren en silencio. Nosotros rasgamos hace dos años el tabú de la salud mental. Al principio recibimos risitas, luego hubo más atención. Pronunciamos por primera vez en este Congreso palabras como lexatín, diazepam, trastorno de conducta alimentaria, suicidio, esquizofrenia o depresión. Y hoy cada vez hay menos vergüenza. Es verdad que eso es una batalla cultural y una victoria cultural de todos. Pero no basta. Señorías, ha llegado la hora de discutir de recursos. ¿Por qué si no? La diferencia entre el consuelo o el desconsuelo, la diferencia entre la soledad o la compañía, entre estar desarmado o tener herramientas para hacerle frente a lo que te pasa, va a seguir dependiendo de si tienes 70 euros a la semana para ir a terapia. Este es un reparto político del dolor y es un reparto moralmente inaceptable y humanamente insostenible. Por eso, señorías, hacen falta políticas públicas que garanticen el derecho a la salud mental. Eso cuesta dinero, pero ahorra dolor y salva vidas. Nos han escuchado decir que hay que multiplicar las plazas PIR para que haya más psicólogos en la pública, que no puede ser que cuando acudes al centro de atención primaria te digan que la próxima cita es para dentro de un año. Nos han escuchado decir que hacen falta orientadores en los institutos públicos, que suelen ser la primera línea para detectar los problemas, para prevenir, para cogerlos a tiempo. Nos han escuchado decir que hacen falta más plazas en los centros de día, con más médicos, con más enfermeros y con el derecho a quedarte el tiempo que necesites, no como si te trataran como un número. Pero por eso, señorías, no nos vuelvan a felicitar por abordar el tema. Pongan recursos suficientes en la sanidad pública para que la salud mental sea un derecho. Hoy les venimos a traer una propuesta concreta, sencilla, barata e inmediata para un problema urgente y uno de sus efectos más brutales y más duros. Cada día se quitan la vida en España once personas porque no pueden más. Once al día. Es evidente que esto es un fracaso como país, pero es que lo intentan muchas más personas y muchas más dan señales sin que nadie haga caso y atienda a esas señales. Es clave, señorías, el acompañamiento. Estar solo multiplica la depresión o la voluntad suicida. Poder tener a alguien al lado puede marcar la diferencia. Los familiares o seres queridos de personas en riesgo de suicidio también soportan una inmensa presión. A menudo tener que irse a trabajar sin saber si un ser querido va a estar en casa cuando vuelvan del trabajo. Y eso también conlleva consecuencias para la propia salud mental de los familiares. Por eso proponemos, señorías, una medida sencilla e inmediata a la que hemos instado al Gobierno y que hoy traemos a esta Cámara, que es que los médicos puedan conceder desde ya bajas laborales de hasta dos semanas a los acompañantes de personas diagnosticadas con riesgo de suicidio. Créanme que salva vidas y democratiza el derecho al cuidado. Acabo, señor presidente. Muchas gracias a las asociaciones que llevan tiempo trabajando por el derecho a la salud mental. Muchas gracias a las fuerzas políticas que han ayudado y que manifiestan votar favorablemente. Y les pedimos ayuda para que esta iniciativa sea un compromiso de política pública, de prioridad política para la España del siglo XXI. Que la vida no duela tanto a tantos y que el consuelo y la ayuda no sean un privilegio para quien lo pueda pagar, sino un derecho para todos. En una sociedad que quiere detener la guerra contra nosotros mismos, que es la única forma de ganarla. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Errejón.